Iván, ¿a dónde quiere ir el gobierno económicamente? Digamos, si alguien te pregunta, hago siempre esta misma pregunta, un empresario dice, ¿invierto o no invierto en la Argentina? Bueno, o sea, ¿invierto o no invierto? Es una pregunta distinta de a dónde quiere ir el gobierno. Sospecho que el gobierno quiere ir a un país con mayor crecimiento económico, creación de empleo, inflación. Después tendríamos que discutir si las herramientas que utiliza para conseguir ese fin son las adecuadas. El famoso, si eso está en Mar del Plata, si yo tomo la ruta 2 o voy por la 9 para Córdoba. Exactamente, si estás tomando la 9 no vas a llegar a Mar del Plata. Y supongamos que Mar del Plata es el crecimiento económico, el desarrollo, ¿qué ruta estamos tomando? Bueno, en parte tiene algo de suerte el gobierno, a ver, ¿por qué? Porque el año pasado la economía cayó 10% y en los otros dos años anteriores cayó 3 y 3, digamos. Entonces, necesariamente en algún momento llega un rebote. Eso decía al principio. De hecho, a fin del año pasado ya la economía estaba creciendo fuerte por el efecto rebote. Claro. Cosa que pasó en todo el mundo, o sea, tan dura fue la caída que después tan rápido es el rebote. Tan bueno. Bueno, otra ventaja, el tipo de cambio real, o sea, el dólar en términos reales, está en un punto muy alto en términos históricos. O sea, el dólar blue llegó a estar por encima de lo que llegó el dólar cuando salimos de la convertibilidad. Sí, sí. La brecha fue fenomenal, histórica. Impresionante. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que los salarios están por el piso. Y eso fue, ese modelo de salarios por el piso fue el que hizo que entre 2003 y 2007 la Argentina creciera a tasas chinas. El famoso trabajo sucio que produjo la crisis. Exactamente. La crisis y la salida de la convertibilidad. Y la salida terrible de la convertibilidad. Que llevó el dólar a cuatro y los salarios los tiró al piso mal. Sí. Entonces, bueno, eso le da un poco de suerte al gobierno. El gobierno va a mostrar un año de mayor crecimiento, generación de empleo. Y después tal vez el problema está en la inflación, o que se pueda sostener la paridad cambiaria, o que pueda bajar el riesgo país. Ahí están como los tres ejes. Un riesgo país de 1500 puntos. Hoy hablabas de Culfas. Culfas, el ministro de producción, se queja y dice, bueno, lo que pasa es que los bancos son reticentes a prestar. No, prestar en un país donde el gobierno no paga las deudas y el riesgo país es 1500 puntos. Es decir, el riesgo país más elevado de toda Latinoamérica, salvo Venezuela, que obviamente está fuera del mapa, hace que el crédito sea bajo. Entonces, ¿cómo va a ser el gobierno para generar las condiciones de confianza para que ese riesgo país baje? Y ahí tenés, bueno, el Fondo Monetario Internacional. Va a acordar, este año hay que pagarle 4 mil millones de dólares al fondo. El año que viene 18 mil millones de dólares. O sea, este año tal vez la pasás, pero el año que viene no hay plata para eso. Entonces, ¿qué haces? Y hoy el lunes lo escuché a Guzmán decir que también querían patear la deuda del Club de París. Bueno, ahí está. Entonces, ¿pateamos deuda o hacemos reformas de fondo? Medio que el mundo sabe cómo crecer, ¿no? Es decir, un sector privado que tenga margen, que pueda trabajar en libertad, que pueda importar, que si exporta, le paguen el valor de lo que exporta. Bueno, todas esas cosas que son absolutamente sencillas y normales. Que el mundo ya resolvió. ¿Viste? Porque ahora te dicen, no, no, lo que pasa es que en la Argentina se mueren todas las teorías económicas. Discurso de Cristina para justificar su fracaso. Es que justamente, aplican y se cumplen todas las teorías económicas. Por ejemplo, si controlás precios, vas a tener escasez. Aplica. Si emitís mucho, va a haber inflación. Argentina, historia de emitir mucho y tener inflación. Que de hecho hasta el propio Guzmán lo reconoce. Hay una conferencia de él muy reciente de hace dos semanas. Lo quieren matar por eso. Bueno, claro. Hace dos semanas en la Universidad de Catamarca mostró un gráfico que mostraba el déficit fiscal y la emisión monetaria y el resultado de ello. El resultado fue inflación. Por eso hoy Bonelli escribe que Cristina le manda a Alberto el plan K, el plan Kicillof. Echarle la culpa a los empresarios en un año electoral de la inflación. Exacto. Estamos volviendo a eso. Y otra cosa que se cumple es, mirá, si el gobierno tiene déficit fiscal y no lo va a financiar con emisión y lo quiere financiar con deuda, bueno, puede tener una crisis de deuda. ¿Qué es lo que pasó con Macri? O sea, acá no es que el neoliberalismo fracasó, el populismo fracasó. Fracasó el populismo, fracasó el déficit fiscal, fracasan los controladores de precios, fracasa la emisión monetaria porque te genera altos niveles de inflación y después la economía ya no crece más. Entonces, no, justamente Argentina es el ejemplo de que la teoría se cumple, ¿no? Todo lo que dicen los economistas se cumple. Lo que pasa es que acá hacemos, vamos a Córdoba, llegamos a Córdoba, digamos, ¿no? Claro, claro. En vez de ir a Mar del Plata. Exactamente.